Hola amigos, bienvenidos a animales de poder. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita para recibir nuevos vídeos, comentar y compartir. Y muchas gracias por visualizar. ¡Empezamos! Hola amigos, vamos a hablar hoy sobre el lemur como tótem o animal de poder. ¡Empezamos! Hay mucho que no sabemos acerca de la evolución del lemur. Sin embargo, tenemos alguna información básica. Por ejemplo, se cree que se separó de África hace 175 millones de años. Es por esto que muchos de los lemures se encuentran ahora en la isla de Madagascar. Los expertos creen que estos lemures fueron capaces de trasladarse a la isla en balsas de hojas y pedazos de maderas. Esto puede parecer difícil de creer, pero son primates muy inteligentes. Se cree que los lemures fueron capaces de convertirse en animales nocturnos en un esfuerzo por evitar a otros primates más avanzados que ellos y que estaban fuera durante el día. Los lemures no tienen muchos depredadores en la isla de Madagascar, parte de lo que les ayudó a evolucionar y prosperar allí. Sin embargo, han estado durante mucho tiempo en situación de riesgo debido a las amenazas de los seres humanos. No estamos seguros de cómo el linaje entre los lemures y otros primates se conecta. Existen varias teorías, pero simplemente no poseemos la información correcta para estar seguros de la verdad. Muchos expertos creen que el aislamiento para el lemur del resto de los primates condujo a sus diferencias. Los lemures comenzaron a dividirse en diferentes subespecies cuando los humanos llegaron a las islas de Madagascar. Muchos expertos creen que numerosas especies de lemures han extinguido en millones de años en el pasado. Algunos de los restos fósiles son de lemures que pesaron hasta 350 libras. Serían muy similares al tamaño de un gorila de hoy adulto. Con un peso que va desde los 30 gramos hasta los 9 kilogramos, los lemures comparten muchos de los rasgos. La proporción cerebro-masa-corporal es una proporción entre el peso del cerebro y el peso corporal, el cual hipotéticamente puede estimar en forma aproximada la inteligencia de un animal. Como decíamos, comparten muchos rasgos básicos de los primates, como manos y pies con 5 dedos y pulgar oponible y uñas en lugar de garras, en la mayoría de las especies. Sin embargo, su proporción cerebro-masa-corporal es menor que en los primates antropoides y al igual que en los demás primates. Estrepsirrinos tienen la nariz húmeda. Rinario. Los lemures son generalmente los estrepsirrinos más sociales. Se comunican más y con olores y vocalizaciones que con señales visuales. Tienen un metabolismo basal relativamente bajo. Muchos se reproducen estacionalmente. Tienen periodos de dormancia, como hibernación o letargo. Y algunos muestran un dominio social de las hembras. La mayoría se alimenta con una amplia variedad de frutas y hojas, mientras que otros son especialistas. Aunque muchas comparten dietas similares, especies distintas comparten los mismos bosques a través de un proceso de diferenciación de nicho. Los expertos creen que la reducción de tamaño puede haberse debido al hecho de que podían vivir en los árboles y al estar en la tierra puede haber significado demasiado peligro para ellos. La limitación de los suministros de alimentos también podría haber influido en hacerse cada vez más pequeños. Este tipo de cambio evolutivo les ha permitido prosperar con menos comida disponible. Se cree que el Lemur es el más diverso de todos los grupos de primates. Han sido capaces de adaptarse con éxito a los cambios en su entorno. De hecho, la razón principal por la que están en peligro de extinción se debe a la acción humana y no a su incapacidad para sobrevivir en su medio ambiente natural. Mientras en unos lugares los consideran animales hermosos, en otros son sinónimo de mal augurio. Lamentablemente, las creencias llevan a muchos grupos humanos a realizar actos contra de la vida. Y para ello existe el ejemplo del Aye-Aye, que es un exterminado solamente por representar la mala suerte y la muerte. Se cree que es un animal demoníaco capaz de asesinar a las personas en altas horas de la noche de una manera silenciosa, fulminante y muy sádica. Pero por supuesto sabemos que sólo se trata de una leyenda transmitida de generación en generación. Rasgos y características del Lemur Lemur como símbolo en un sueño es a menudo un signo de algo negativo. Pues si has soñado con él, entonces este sueño te advierte sobre un posible enemigo en tu vida. Alguien está tratando de engañarte y hacerte daño, así que ten cuidado con la gente que te rodea. Si el Lemur en un sueño estaba colgado de una rama, entonces este sueño simboliza tu naturaleza juguetona. A menudo le importan muy poco las cosas importantes y descuida sus obligaciones. Si el Lemur en tu sueño estaba muerto, entonces tendrás la oportunidad de derrotar a tu enemigo y de tener su plan. Alguien tratará de engañarte en algo malo, pero este sueño te dice que la suerte estará de tu lado. Estos pequeños animales sólo eran conocidos por los nativos que habitaban esta isla tropical de Madagascar. Una vez que se conocieron en el resto del mundo, la gente se enamoró de su apariencia y comportamiento. Uno de sus rasgos es la actividad. Activos, como muchos u otros tipos de primates, los Lemures son muy activos y se mueven constantemente de un lugar a otro. Como se alimentan de hojas, no es difícil para ellos encontrar comida. Los Lemures también se dividen en varias especies y algunos de ellos son animales nocturnos, por lo que sus patrones de comportamiento son un poco diferentes. Son sociales. Los Lemures pasan tiempo en grupos, medianos o pequeños, y son animales muy sociables. Incluso cuando se enfrentan con seres humanos, es menos probable que huyan o se escondan de nosotros. Lemur como tótem son símbolos de comunicación, interacciones sociales, comportamiento manipulador y superficialidad. Las personas nacidas bajo este tótem o protegidas por él son personas muy sociables a las que les gusta pasar tiempo con los demás. Son fáciles para hablar y casi cualquier persona puede encontrar un tema mutuo de conversación con una persona que tenga como tótem o animal de poder a el Lemur. A esta gente les gusta salir con sus amigos y divertirse y disfrutar de ellos. Pueden ser fácilmente interpretados como extrovertidos y personas que odian estar solos. Estas interacciones sociales no siempre son agradables. Las personas nacidas bajo este tótem saben defenderse y mantenerse firmes. Estarán abiertos a la conversación, pero una vez que cruzas la línea pueden ponerse muy agitados. La gente de Lemur es muy buena en la comunicación, así que a menudo eligen carreras donde sus habilidades de comunicación pueden ser bien presentadas. Pueden manejar fácilmente otros grupos de personas y negociar un negocio para su jefe. Las personas nacidas bajo este tótem o protegidas por él son muy superficiales. Todo lo que hacen es un reflejo de su narcisismo y muchas de sus amistades pueden ser consideradas como forzadas. Solo les importa lo que otras personas pueden ofrecerles y cómo pueden usarlos para alcanzar sus metas. La superficialidad se manifiesta incluso en la forma de vestir y de comportarse. Aunque al principio parezcan personas agradables, una vez que los conozcas mejor, te darás cuenta de que sus intereses para ti están empezando a desvanecerse. Solo aquellos que puedan proporcionarles buenas oportunidades en la vida serán siempre bienvenidos. Estas características no son dignas de elogio, pero en general estas personas simplemente están demasiado enamoradas de sí mismas como para pensar en otras personas. Sus acciones suelen ser inconscientes y no se dan cuenta de que lastiman a alguien. Lemur como símbolo en diferentes culturas lemurs viven en la isla de Madagascar, por lo tanto el simbolismo del lemur fue creado por los nativos de la propia isla. Toda la isla está llena de lemures y vagan libremente por los bosques, saltando de un árbol a otro para los nativos de Madagascar, los lemures son casi animales domésticos ya que interactúan con ellos diariamente. Los nativos de Madagascar creen que los lemures tienen almas que pueden vengarse de cualquiera que intente burlarse de ellos o matarlos. Así que no oséis burlaros de este ni de ningún otro animal. La burla no es un gesto sano. El respeto y la consideración son las mejores actitudes. Bien amigos, hasta aquí os dejamos con el lemur como tótem o animal de poder. Nos escuchamos en el próximo vídeo. Saludos para todos y os dejamos con unas cuantas imágenes más de este curioso animal. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!